Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuano. Estas son las noticias del día lunes 16 de noviembre de 2020. Iniciamos una semana que va a tener a Brexit la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el centro de atención. Ya se han definido que no va a haber acuerdo prácticamente de aquí a fin de año. Justamente ayer, domingo, era una de las fechas límites. La otra es el día 19, pero todo indica que no va a haber acuerdo de que Brexit va a quedar postergado. Vaya uno a saber hasta cuándo. Algo que habíamos dicho en esta columna varias veces, es una salida demasiado compleja y está mal manejada por los gobiernos, tanto de Reino Unido como de la Unión Europea desde Bruselas. Bruselas parece pedirle por favor a los británicos que se queden. Los británicos tienen una actitud británica, digamos, de irse o de negociar a su manera y por ahora le viene saliendo bastante bien. En nuestra opinión, el Brexit se va a limitar a una salida que limite la migración hacia Reino Unido y la cuestión comercial va a quedar exactamente igual, con lo cual, bueno, se va a quedar en el estatus que quería justamente los británicos. De manera que la libra va a estar en el candelero esta semana, una libra que inicia este lunes superando justamente 1,32. Ahora cotiza a 1,30.085, su tendencia es alcista, pero habrá que prestar mucha atención a su comportamiento en los próximos días. De otro lado, aparece la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, que ya se viene aclarando el panorama. El presidente Trump ya está admitiendo que perdió las elecciones, por supuesto, con una mueca de disgusto diciendo que hubo fraude. Puede haberlo oído, pero se sometió a determinadas leyes que, bueno, él propuso y, bueno, perdió. De manera que el nuevo presidente Biden prepara ya su equipo de trabajo, ya se escuchan algunas medidas que va a tomar y, por supuesto, esto cambia, digamos, no en 180 grados, pero sí en buena forma la política internacional y local que había impuesto el gobierno del presidente Trump hasta el momento, el dólar por ahora sin demasiados cambios, un euro que vuelve a crecer, la libra, como decíamos antes, entre 1,32 y 1,31.80, el yen muy fuerte, 1,440 y la onza de oro que otra vez se fortalece, que puede superar los 1.900 dólares en las próximas horas, se ubica cerca ya en la zona de 1.894 dólares en estos momentos, con un panorama de noticias que hoy no tiene demasiado para ofrecer, pero que puede ser decisiva la cifra de ventas minoristas que se va a conocer mañana martes y también algunos datos de viviendas, ventas de viviendas nuevas o, mejor dicho, los permisos e inicios de viviendas del mes de octubre y también las peticiones semanales de subsidio por desempleo. También tenemos durante la semana una batería de datos de Canadá, historia canadiense también se ha mostrado debilitado en las últimas sesiones y ahora hay que ver si esto sirve para consolidar su tendencia bajista o para que recupere posiciones en lunes. Por lo pronto, este lunes no parece ser el día más atractivo desde los movimientos, todo indica que van a haber movimientos muy pausados, muy cautelosos y con los futuros de los índices bursátiles que vuelven a apuntar claramente al alza, esta vez en forma unánime, sin diferencias entre el Dow Jones y el Standard & Poor's y el Nasdaq 100, que había mostrado algunas dudas durante la semana anterior. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes.